Un agente de la Policía Municipal Activo se suicidó de un tiro en el corazón la mañana de este domingo en la Colonia Constitución. El agente, identificado como Federico Vidal Hernández, de 26 años de edad, tenía varios días tomando bebidas embriagantes, según mencionaron conocidos. Ya alrededor de las 10 de la mañana fue localizado sin vida en la vivienda marcada con el número 710 de la calle Pablo Telles, en la colonia antes mencionada. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal envió un comunicado en el que informó que se trató de un suicidio, ya que se le encontró el arma de fuego, que era la de cargo en su mano, y el cuerpo recostado en la cama. La víctima se disparó directo al corazón ya que se le apreció la herida a la altura de la tetilla izquierda, en la que mencionaron familiares que el ahora oxiso había mencionado días atrás que se sentía muy solo y que ya no tenía ganas de seguir viviendo.